Dicen que soy borracho, que no valgo nada, que vivo soñando. Pero el mundo no sabe las penas amargas que sufro llorando. La vida no me importa, pues solo me ha dado traiciones y envidia. Yo sé que todo es falso, que amor, amistad, son tan solo mentiras. Que saben de la vida, los que no han sufrido, los que nunca han sentido una pena de amor. Dicen que soy borracho, que voy por el mundo como alma perdida. Si bebo por mi gusto, a nadie le importa, yo vivo mi vida. Que saben de la vida, los que no han sufrido, los que nunca han sentido. Que saben de la vida, los que no han sufrido, los que no han sufrido, los que no han sufrido, los que no han sufrido. Yo vivo mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!